En esta tarde, a escuchar la palabra de Dios y que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Es el propósito y también el canto anterior que dice que Él está ahí cuando nosotros lo necesitamos, cuando nosotros requerimos de su ayuda. Él está ahí y es algo que debemos de tener siempre. Presente. Es necesario, ahorita si necesitan alguna hoja para los sermones, adelante. Y los niños que salgan a clase, por favor. Ok. Vamos a empezar con nuestra serie que estamos llevando acerca de las siete iglesias. Entonces, algo que yo veía en el estudio de esta serie es cómo Dios conoce, cómo Dios se preocupa con cada una de sus iglesias, cómo Dios está al pendiente del cuidado de ellas. Y el día de hoy vamos a ver el mensaje a Esmirna. El punto principal de este día que Dios quiere que veamos es que Él conoce cada acontecimiento que su iglesia tiene y Él está al pendiente y al cuidado. Él está al pendiente de lo que le pasa en su iglesia, de lo que está sufriendo su iglesia, de lo que está viviendo su iglesia y hoy Dios quiere mostrarnos esa parte a través de la escritura. El texto se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 a 11. Voy a tomar lectura de ello. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todos nosotros vamos a ver este siguiente texto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que deshiel no sufrirá de la muerte. Vamos a orar. Padre, queremos conocerte más, queremos saber más de ti, Señor. Permítanos verte en este texto, permítanos conocerte, permítanos, Padre, entender cómo eres bueno y amoroso con tu iglesia. Déjanos ver parte de tu carácter, Señor. Y déjanos glorificarte el día de hoy, Señor, a través del cuidado que tú tienes por nosotros. Por lo que dimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, el cáncer es una enfermedad que está atacando a muchísima gente en nuestros tiempos, en nuestra sociedad. Escuchamos muy frecuentemente que algún vecino, que alguien que conocemos tiene cáncer, es un cáncer, es un problema de salud serio. Y cuando alguien, cuando una persona es diagnosticada con cáncer, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Pues tomar algún tratamiento, ¿verdad? Cuando es diagnosticado, debe tomar algún tratamiento. Y en ocasiones estos tratamientos son dolorosos. Una opción para atacar el cáncer son las quimioterapias. Que aunque son dolorosas, pero son necesarias para atacar el mal. En las quimioterapias hay efectos secundarios. Depende del organismo de cada persona. Algunos efectos son fatiga. La fatiga, todo el tiempo se sienten cansados, exhaustos. Casi todo el tiempo es lo mismo. Cuando toman este tipo de terapias, la quimioterapia, dolor, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor estomacal, dolor por el daño de los nervios, como un siente como ardor, dolores pulsantes en el cuerpo, úlceras en la boca, en la garganta. ¿Cómo se causa estas quimioterapias en el organismo? Pero ¿sabes una cosa? Es necesario tomar estas quimioterapias porque es para combatir el mal. Es algo que es necesario. Y el mensaje que vamos a ver el día de hoy tiene algo que ver con esto. Aunque es doloroso, aunque en ocasiones, pues, cuando viene la fricción, cuando viene la prueba, de parte de Dios está la ayuda. Pero sin embargo, es algo que duele. Es algo que el creyente debe de soportar, pero con un propósito para madurar, para que su fe crezca. El propósito que hay en las pruebas es para que la iglesia madure. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El mensaje a Esmirna es precisamente lo que Dios advierte a esta iglesia que va a pasar. Vamos a ver un poco el contexto de la iglesia de Esmirna. Esmirna fue destruida por los Lidios en el siglo VI a.C. y reconstruida en el siglo IV a.C. por Alejandro de Grande. Está situada a unos 668 kilómetros de Éfeso, en Asia Menor. La iglesia de Esmirna corresponde, en la actualidad, a Izmir, en Turquía. El significado de Esmirna significa mirra, que es aquella sustancia que se utilizaba para perfumar y también para ungir cadáveres como especies aromáticas. La ciudad de Esmirna era una de las más grandes ciudades en Asia Menor. Era una ciudad muy bella y el centro de las ciencias y la medicina. La ciudad tenía una escuela de medicina e imprimían su propia moneda. Esto quiere decir que era una ciudad culta, una ciudad próspera. Y, ¿sabes? Una cosa siempre estuvo al lado del ganador. Cuando había guerras, cuando había luchas, la gente de Esmirna siempre se cargaba hacia los vencedores, ¿verdad? En este caso, hacia los romanos. Era una ciudad clica. Y esta ciudad alcanzó una importancia geocéntrica muy importante, rivalizando con otras como Éfeso y Pérgamo. Tenían mucha lealtad. La gente de Esmirna tenía mucha lealtad al imperio romano. De hecho, ellos inventaron a la diosa Roma para congraciarse con los romanos y probarles su lealtad. Esta fue la primera ciudad a la que el senado romano dio la autorización de construir un templo en honor al emperador César, que en ese tiempo era Tiberio. Y su lealtad intensa a Roma resultó en un culto fuerte al emperador como Dios. O sea, ellos eran fieles a sus líderes, ofrecían incienso en los templos en honor al emperador. Y quien no lo hacía era constituido, considerado un traidor. Un dato importante, fíjate, el Policarpo, un discípulo de Juan, uno de los padres apostólicos, fue aún quemado, llevado a la hoguera a causa de su fe. Porque él negó, él no quiso darle alabanza al César, entonces él fue llevado a la hoguera. En el año de 168 después de Cristo, Policarpo, este hombre que fue discípulo de Juan, fue llevado a la hoguera. O sea, es un dato importante porque de esto nos va a hablar Juan, Jesús, a través de este mensaje, del sufrimiento que tenía que llevar la gente de Esmirna, los creyentes de Esmirna, para que ellos pudieran entender lo que Dios quería hacer y que crecieran ellos, que era su fe. Y primero vamos a ver la presentación de la carta, en el versículo 8, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Primeramente dice, y escribe. ¿Por qué? Vemos cómo estaba escribiendo el mensaje a las siete iglesias, una serie de mensajes. Primero vimos cómo, la semana pasada, vimos cómo escribió a la iglesia de Esmirna, cómo la gente, los creyentes de Irina, estaban perdiendo su primer amor, hacían obras, y aún las hacían en el nombre del Señor, pero se habían olvidado del Señor, de las obras. La rutina, la cotidianidad, había hecho olvidarse del propósito principal de amar a Dios. Simplemente hacían las obras y hacían cosas por el ángel de Esmirna, y escribe, o sea, una serie de mensajes a las iglesias, al ángel de Esmirna, que dice, escríbeles, yo te voy a dar el mensaje, y llévaselos a los líderes que están en esa iglesia, escribes un imperativo, a la gente, a los pastores que están a cargo de esta iglesia, para que les lleven el mensaje. Y dice, el primero y el postero, ¿sí? Vemos aquí algo bien importante. ¿Cómo se presenta Dios? El primero y el postero, diciendo, fuera de mí, ay Dios, yo soy el eterno, yo soy el verdadero, yo soy el que es, el que era, y el que ha de venir, recordándoles, yo soy el Dios que te puede ayudar. El primero y el postero, el que estuve cuando fuiste creada, el que estuvo, el que está aquí, en tus problemas, en tus tribulaciones, y el que va a estar para socorrerte. Eso es lo que les está diciendo, yo soy el primero y el postero. Y esto es bien importante, que nosotros lo tengamos claro, porque conforme va hablando a las iglesias, vemos que el que se va presentando de una manera diferente. Pero conforme se presenta a cada iglesia, les da una credencial, diciéndoles aquí, yo soy el primero, el postero, el que estuvo, en tu creación, el que está contigo, y el que estará en tu sufrimiento. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros, tengamos presente esto. También menciona, el que estuvo muerto, y vivió. Diciéndoles, la muerte, no tuvo poder sobre mí, no me pudo retener, la muerte fue vencida, por Jesús en la cruz. Dice la escritura, el primer de Corintios, su vida fue la muerte, victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte fue vencida, por Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y la muerte no tendrá más poder, sobre aquellos que habrían de creer en Jesús. Eso les dice, acuérdate de esto, porque yo vencí la muerte, y en el mensaje que les va a dar, les va a decir, probablemente algunos de ustedes mueran, pero yo vencí la muerte, y todos los que creen, en mí, también la van a vencer, porque yo soy el primero, y el postrero. ¿Sí? Y ustedes van atrás de mí, y ustedes también van a vencer a la muerte, si están en mí. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos esta idea, esta idea, como Jesús estuvo muerto, vivió, Él resucitó, la muerte no lo, no lo pudo vencer, a causa, a causa de nosotros, porque murió por nosotros, pero vemos su fidelidad de Dios, su fidelidad de Jesús, que aún en el momento difícil, en el momento de prueba, cuando Él estaba a punto de dar su vida, ¿sabes qué decía Jesús? Y por eso les recuerda esto, el que estuvo muerto y vivió, el que padeció, les decía, les decía Jesús en oración al Padre, no se hagan mi voluntad, sino la tuya, o sea, yo no importo, sino quiero, Padre, que se haga tu voluntad, para cumplir con el propósito que tienes, para con tu iglesia. ¿Sí entendemos? Entonces, en esta oración, podemos ver, que Jesús era fiel, y les quería decir, a aquella gente, yo quiero que esta fidelidad, que yo tuve, también, tú la tengas, Jesús era el ejemplo, para ellos, un ejemplo, para la tribulación, ser fieles, y es lo que vamos a ver, el día de hoy, ¿sí? Como este, Dios le da este mensaje, a Juan, para que le digan, mira, yo quiero que, en el momento de la prueba, en el momento de la fricción, la iglesia permanezca fiel, ¿sí? ¿Y qué más vemos? Jesús, Jesús está dando estas credenciales, con un propósito, porque nos dice la escritura, en Hebreos 2, pues en cuanto, Él mismo padeció, siendo tentado, Él mismo padeció, Él mismo sufrió, Él mismo fue hasta la muerte, ¿sí? Es poderoso, para socorrer, a los que son tentados, es por eso, que Dios estaba presentando, a la iglesia, de Esmirna, de esta manera, porque Él podía ayudarlos, en ese momento, de aflicción, en este momento, de prueba, diciéndole, yo soy el que te puede guardar, yo soy el que va a guardarte, como en el canto que cantábamos, Él es el que está ahí, para guardarnos, para, en el momento difícil, en el momento de la angustia, de la prueba, levantarnos, y algunos de los creyentes, de Esmirna, aún, tendrían que dar su vida, pero Dios, Jesús, les decía, tengan ánimo, aunque estén en angustia, en pruebas, en dificultades, pero yo ya lo viví, y si estás en mí, también lo vas a poder lograr, vamos a ver nuestro primer punto, Dios conoce, a su iglesia, fíjate, algo particular, que viene el mensaje, a las siete iglesias, era esto, yo conozco, cada iglesia, que empieza, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, yo conozco, yo conozco, que nos da a entender esto, que Dios conoce, cada, cada situación, cada dificultad, que la iglesia pasa, si, en su omnisciencia, Dios conoce, cada detalle, no de la iglesia, nada más, en general, si de la iglesia, pero tú, eres la iglesia, también, todos aquellos que fueron salvados por Cristo, aquellos que creímos en el evangelio, somos la iglesia, y eso, ese mensaje, ese mensaje, que dice, yo conozco, Dios conoce tu necesidad, Dios sabe lo que estás pasando, Dios sabe lo que necesitas, particularmente, el verbo aquí conocer, quiere decir que tiene un amplio conocimiento, de lo que está pasando en tu vida, de lo que está pasando, en medio, de la iglesia, en situaciones adversas, en problemas, lo que la iglesia estaba enfrentando, Él, lo conocía, Dios conocía, cada pensamiento, cada detalle, de los creyentes, y cada problema, al que se enfrentaban, Dios, Dios lo conocía, es importante que veamos esto, como dice, yo, te conozco, y específicamente, a la iglesia de Esmirna, yo sé lo que estás pasando, conozco la, tribulación, la angustia, la opresión, que estás viviendo, refiriéndose a un sufrimiento, grande, inmenso, el cual estaba viviendo, la iglesia de Esmirna, que no era una situación sencilla, dificultades, persecuciones, estaba viviendo, y el Señor les dice, no temas, yo conozco tus sufrimientos, y tu aflicción intensa, por la cual estás pasando, muy probablemente, por la persecución, y opresión, de los enemigos, del cristianismo, a pesar, de ser una ciudad rica, los creyentes de Esmirna, estaban viviendo, con muchas necesidades, y padecimientos, eran realmente, circunstancias difíciles, que estaban pasando, la iglesia de Esmirna, pero fíjate, dice, yo conozco tus obras, tus tribulaciones, sé que estás sufriendo, sé que no la estás pasando bien, y tus pobrezas, también dice, tu pobreza, una pobreza, no espiritual, sino una pobreza, literal, una pobreza, que tenía, lo suficiente, ni lo suficiente, para poder sobrevivir, tenían carencia, a donde vienen, no tienen lo necesario, para subsistir, entonces, Dios sabía, que ellos estaban viviendo, tribulaciones, y pobreza, tal vez, aunado a la persecución, de los judíos, que estaban ahí en Esmirna, aquellos que decían, ser hijos de Abraham, aquellos que se decían, realmente ser, los escogidos, los elegidos, ellos perseguían, a la iglesia de Esmirna, y por la fe de ellos, por no negar su fe, ellos estaban siendo atacados, atribulados, y tenían, mucha pobreza, pobreza al nivel, de no tener, ni que comer, pero porque profesaban su fe, sí, porque eran atacados, por eso, Dios les está diciendo, yo conozco lo que tú estás viviendo, sé que no, que tienes mucha necesidad, sé que, estás sufriendo, pero, vamos a ver a lo largo, el pasaje, cómo, cómo es Dios, bueno, con esta iglesia, y no nada más con la iglesia, quiero decirte, de Esmirna, sí, claro, pero también para con nosotros, conoce lo que estamos viviendo, conoce tus tribulaciones, conoce tus problemas, conoce tus debilidades, y Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no temas, Dios conoce las persecuciones, en ese momento estaban siendo perseguidos los cristianos, en aquella época, en Esmirna, no era autorizada la religión cristiana, en el imperio romano, en los tiempos de Juan, y aún ellos sufrían expolio de los bienes, es decir, les quitaban sus bienes, y sus pertenencias, tal como lo dice en Hebreos 10, dice, porque de los presos, de los presos, perdón, os comparecéis, y el despojo de vuestros bienes, sufrís con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros, una mejor y perdurable herencia, en los cielos, fíjate, ellos estaban perdiendo sus pertenencias, pero no les importaba, porque ellos creían en algo, ellos tenían su meta, su mirada puesta en Cristo, ¿sí? era algo que ellos estaban padeciendo, les estaban quitando sus bienes, perdían sus propiedades, pero aún lo hacían con paz espiritual, pero fíjate lo importante que le dice Dios, yo conozco tus obras, les dice Jesús, tu tribulación, y tu pobreza, les dice, pero eres rico, pero eres rico, que se olvidan de Dios por los bienes, que pelean por obtener riquezas, ¿sí? Dice, tú no tienes eso, tú has preferido, tú has preferido las riquezas espirituales, ¿sí? en medio de la pobreza extrema, es mirna, era rica, ¿por qué? porque ellos habían preferido, ¿sí? hacer tesoros en el cielo, ellos habían preferido las riquezas espirituales, y no las terrenales, ¿sí? Efesios 3.8 dice, a mí, que soy menos, que el más pequeño de todos los santos, dice el apóstol Pablo, me fue a dar esta gracia de anunciar, entre los gentiles, el evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo, ellos eran ricos en Cristo Jesús, no tenían bienes terrenales, pero eran ricos en Cristo Jesús, esas riquezas que la gente del mundo no puede ver, porque eran riquezas espirituales, ellos tenían el perdón de pecados, ellos habían sido escogidos por Dios, a ellos se les había sido imputada la justicia de Dios, ellos habían sido perdonados, el amor de Dios estaba en ellos, ellos tenían la vida eterna, habían conocido el camino de Cristo, ellos podían decir, yo soy hijo de Dios, ellos entendían, cuando Juan decía, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, ellos sabían que tenían riquezas espirituales, ellos sabían, lo que Pablo habla escrito en Efesios, que decía, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, ellos tenían esas riquezas, no tenían bienes materiales, pero tenían tesoros espirituales, donde el orín y la polilla corrompen, y los ladrones no minan, y por tanto ellos tenían esa clase de riqueza, y es importante que nosotros lo valoremos, el mundo nos puede ofrecer muchas cosas, materiales, títulos, conocimientos, pero lo que Dios nos ofrece, es incomparable los tesoros, que Dios nos ofrece, entonces ellos eran ricos, espiritualmente, recuerdo un pasaje, cuando Jesús, estaba caminando, le estaba predicando, le decían, maestro, maestro, te queremos seguir, y Jesús les decía, a ver, ¿estás seguro que quieres seguirme? Las honras tienen guaridas, las aves tienen líos, pero el hijo del hombre, no tiene donde recostar su cabeza, o sea, había necesidad, Jesús, tuvo necesidad, ¿sí? y esto va aún en contra de muchas doctrinas, de muchas predicaciones que salen el día de hoy, a favor de la prosperidad, aquí vemos, imagínate, yo he escuchado algunas prédicas, donde dicen, si no diez más, estás maldito delante de Dios, dices, wow, entonces Jesús fue maldito, porque él no tenía de dónde recostar su cabeza, ¿sí? Y aquí Jesús le dice, es mi naturaleza rica, porque has creído en Cristo, porque mantienes tu fe firme en el Señor, porque estés firme en lo que tú has creído, entonces podemos ver, cómo aún el pasar necesidades y angustias, no quiere decir que estás mal delante de Dios, o que tienes algún pecado, no, porque es necesario que los creyentes padezcamos, para que nuestra fe sea pulida, para que nosotros podamos crecer y madurar en el Evangelio, entonces vemos también que dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero es rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás, la blasfemia de los que decían ser judíos, eso se refería a la palabra blasfemia, es más que nada una idea de decir mal del otro, y los creyentes eran injuriados, despreciados y camuniados, ¿por quién? por aquellos que decían ser judíos, la blasfemia, porque hablaban mal de ellos, eran maldicientes en contra de aquellos que creían, ¿sí? porque aún decían que creían, considera, al que seguían era un malhechor, o sea, Jesús era un malhechor, por rebeldía contra César, y blasfemo, por hacerse Dios, esa era la blasfemia de la cual estaba hablando Jesús en este momento, a la gente de Esmirna, aquellos que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, aquellos hombres injuriaban, aquellos hombres que alumniaban a los cristianos, y sabes una cosa, el hacerlo esto, el calumniar a un cristiano, es también blasfemar y hablar en contra de Cristo, lo vemos en el libro de los hechos, cuando Saulo perseguía a los cristianos, cuando Saulo estaba en contra de los cristianos, ¿sí? y de repente tuvo un encuentro con Jesús, con Dios, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos, ¿por qué me persigues? o sea, vemos ahí claro que, que también a quien calumnia, a quien hace algo en contra de los cristianos, es en contra de Dios, o sea, es algo claro que nos deja ver ahí, pero estos eran aquellos hombres que decían ser judíos, que calumniaban, y también vemos, aquellos hombres que decían ser judíos, dice la escritura en Romanos 8, pues no es judío el que lo es exteriormente, porque ni la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, o sea, no es judío aquel que es hijo de Abraham, sino aquel que ha creído en Jesús, ¿sí? estos eran judíos, ellos decían, es que nosotros somos hijos de Abraham, eso no te hacía judío, lo que realmente te hacía, que estuvieras en Cristo, era la fe, estos hombres no eran judíos, realmente, ¿sí? porque judíos eran aquellos, que tenían la fe de su padre Abraham, y estos hombres no creyeron en Jesús, estos hombres desecharon a Jesús, entonces estos hombres, como dice la escritura, que decían ser judíos, no lo eran, eran unos fanáticos, cariñadores y perseguidores de los cristianos, se reunían en sinagogas judías, una sinagoga era la reunión donde tenían ellos para ofrecer culto, lectura a la ley y a oración, y se entendía que el lugar donde se reunían ellos para adorar a Dios, Jesús, Dios mismo estaba, perdón, Dios mismo estaba ahí, pero fíjate algo, algo bien interesante aquí, ¿sí? como Jesús, cuando estuvo con ellos, le dijeron, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿por qué les decía eso Jesús? porque los deseos y las obras de vuestro padre el diablo hacéis, ajá, o sea, estos hombres estaban realmente en contra de Dios, realmente estaban no haciendo la voluntad de Dios, aunque tenían la ley, pero estaban, no entendían la esencia de la ley, iban en contra del espíritu de la ley, ¿sí? entonces estos hombres estaban realmente haciendo la voluntad de su padre Satanás, porque estaban hablando mentira y Satanás es padre de mentira, por eso les dice, ustedes son sinagoga de Satanás por mentirosos y maldicientes, ¿sí? por esa situación ellos estaban representando a Satanás, para ellos Cristo era una pieza de tropiezo, tal como lo dice Pedro, pero para los cristianos era guau, daban su vida y ponían su vida por amor a Cristo, pero para ellos, para ellos fue condenación, dice primero Pedro, para vosotros pues los que creéis y los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, para aquellos judíos, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, aquellos hombres, aquellos que decían llamarse judíos, y que eran sinagoga de Satanás, no habían creído en el Mesías, ellos esperaban un rey poderoso, un rey que los rescatara del poder del imperio humano, ellos querían libertad política, pero él no vino a ofrecerles esto, Jesús no cumplía con sus expectativas de ellos, por eso no creían, ellos, en Jesús, vamos a ver nuestro segundo punto, la preocupación, por su iglesia, la advertencia, vemos, no temas en nada, de lo que vas a padecer, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en las cárceles, para que seáis probados, y tendréis tribulación, por diez días, fíjate, no temas en nada, de lo que vas a padecer, no tengas miedo, advirtiéndole a sus hijos, que iban a pasar cosas peores, de las que estaban viviendo, peores que las pobrezas, y las maldescencias, que tenían por parte de aquellos hombres, ajá, Dios les estaba aquí anunciando, las aflicciones intensas, que habían de sufrir, pero él les decía, no temas, porque yo tengo control, de lo que te va a pasar, ahora vemos por qué, en un principio les dice, yo soy el primero y el postrero, yo voy a estar ahí contigo, en la situación adversa, yo voy a estar creyente de Esmirna, en ese momento, cuando esté sufriendo, ahí voy a estar yo, o sea, diciéndoles, no temas, no temas en lo que has de padecer, porque yo, el primero y el postrero, aquel que te sostiene, en tu debilidad, ahí voy a estar, yo, yo estoy contigo, no temas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, no temas, porque yo, te voy a ayudar, esos conflictos y dificultades, a ellos los, los angustiaban, claro, pero Jesús les dice, teniendo cuidado de su iglesia, yo estaré ahí, yo voy a estar, por eso Dios les advierte, que en esa situación, que ellos iban a padecer, que iban a ser, ser echados a las cárceles, él iba a estar ahí, porque también, no temas, más, acuérdate, que yo te dije, que iba a estar contigo, si, vemos, esta situación difícil, que, que iba a ser, por parte de quien iba a ser, por parte, de Satanás, esta, esta, esta adversidad, esta prueba, que ellos iban a padecer, no iba a ser, por ningún hombre, iba a ser, por el mismísimo, Satanás, el que los iba, a llevar, alguno, de ellos, en la, a la cárcel, si, podemos entender algo, que esta guerra, no es, esta guerra es espiritual, y estamos enfrentando, ellos estaban enfrentando, al diablo, era enfrentar al diablo, en persona, los iba a llevar, iba a inducir a personas, a llevarlos, a inducir a las personas, a llevarlos a las cárceles, y aún, no nada más eso, sino que aún, podrían enfrentar, la muerte, pueden ser condenados, a muerte, la iglesia, de Esmirna, iba a tener esto, iba a pasar esto, pero, ¿cuál es el propósito? Que fuesen probados, la prueba, aunque suponía, fricción, dificultades, tenía que ver, con una solidez, a la fe, para ser probada, para que su fe, fuera probada, y sólida, tenía que pasar, muchas pruebas, es importante, que nosotros, podamos entender esto, podemos ver a Job, también, como fue tentado, como a Job, le, le fueron quitadas, todas sus riquezas, sus hijos, su esposa, le dice a su esposa, maldice a tu Dios, y muérete, y que fue lo que dijo Job, has hablado, como una fatua, has hablado, como una fatua, que a casa, nada más, recibiremos, lo bueno, de Dios, y que pasó, como estuvo Job, Job, soportó, soportó, aguantó, fue fiel, hasta el último, y terminó diciendo, de oídas, te había oído, más ahora, mis ojos, te ven, o sea, yo sabía de ti Dios, yo sabía que había Dios, pero ahora, en el momento de la angustia, de la prueba, tú estuviste ahí, y ahora te podía ver, ahora podía palparte, eso es lo que Dios, quería probar, en esta iglesia de Esmirna, lo mismo que hizo con Job, también fíjate, cuando, cuando Pedro, cuando Pedro fue tentado, le dijo Dios, Pedro, he rogado, para que tu fe no falte, él iba a ser zarandeado, por Satanás, pero dijo, he rogado, para que tu fe no falte, o sea, estuvo Dios, intercediendo por Pedro, y es lo mismo, que quería que los, la gente, los creyentes de Esmirna, entendieran, y conocieran, esta parte, parte de que Dios, estaría con ellos, en Primera de Pedro, uno dice la escritura, en lo cual vosotros, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, afligidos, en diversas, pruebas, para que sometida, prueba vuestra fe, mucho más preciosa, que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallaba, en alabanza, gloria, y honra, cuando sea, manifestado, Jesucristo, o sea, que les dice, es necesario, que padezcan, es necesario, que tu fe, sea probado, como el oro, para aquilatarla, para que madures, para que puedas, entender realmente, lo que crees, es necesario, es necesario, es necesario, que todos, los que han creído, en Cristo, tengamos persecución, dice la escritura, es necesario, que a través, de muchas tribulaciones, problemas, adversidades, entremos, en el reino, de los cielos, es necesario, que el que quiera, arregladosamente, entienda esto, y tu también hermano, tal vez, estás empezando, entiéndelo, es necesario, que pases, dificultades, adversidades, pero también, entiéndelo a otra parte, Dios, va a estar, ahí, para ayudarte, para levantarte, para rescatarte, si, eso es lo que Dios, quería decirles, mira, yo conozco, lo que vas a parecer, pero sé fiel, si, entonces, es algo, que nosotros, debemos de tener, claro, en medio de las tribulaciones, y que podamos entender, que ese mensaje, también es para nosotros, si fue para Esmirna, pero, también, nosotros, como cristianos, vamos a padecer, y va a venir, y va a venir, la adversidad, eso es, seguro, pero sabes una cosa, en Cristo, somos más que vencedores, en Él, y por Él, y en Él, con nuestras propias fuertes, vamos, a perecer, pero es tiempo, que nosotros, podamos, entender, que nuestra fe, tiene que ser purificada, que van a haber problemas, en casa, en la escuela, con tu esposo, con tus familiares, tu trabajo, en cualquier lugar, va a haber situaciones difíciles, pero es necesario, que nosotros, seamos probados, y cuando venga la prueba, estar firmes, y saber, que Jesús, que Dios, está con nosotros, y les dice, sé fiel, hasta la muerte, ellos se van a hacer, encarcelados, pero fíjate, les dice, probablemente, tengas, que morir, pero en ese momento, de la dificultad, quiero que permanezcas fiel, así como fuiste fiel, a Roma, como fuiste fiel, a los griegos, así quiero que ahora, permanezcas fiel, ellos tenían una característica, la gente de Esmirna, que eran fieles, y aquí nos dice, Jesús le está diciendo, quiero que persistas, en esa fidelidad, pero ya no esa fidelidad, que le tenías al mundo, sino era fiel, a mí, y lo mismo te dice así, a ti hermano, te acuerdas, que eras fiel al mundo, fiel a tus propósitos, a tus deseos, de conquistar el mundo, de tener, y conseguir lo que deseas, ahora Dios te dice, sé fiel, eso es el mensaje, que viene implícito, ahí, ser fiel, y fíjate las recomendaciones, que les da, por eso vemos, como es importante, como se presenta, en el inicio de la carta, el que estuvo muerto, y vive, tal vez vas a padecer, pero sabes que yo también padecí, y yo estuve muerto, y yo vencí la muerte, y tú la puedes vencer, porque estás en Cristo, y porque eres fiel, a la palabra, y porque eres fiel, a lo que yo te he dicho, podemos entender esto, y decimos, wow Señor, yo quiero permanecer fiel, así como Esmirna, fíjate, algo bien importante, Esmirna, fue una de las, de las dos iglesias, que no sufrieron reprensión, porque ellos eran fieles, aunque padecían, aunque tenían tribulaciones, pero ellos permanecieron, fieles, a su fe, las demás, las otras cinco iglesias, aparte de Filadelfia, fueron reprendidas, y Esmirna no le dice, pero tengo contra ti, sino le dice, sé fiel, permanece en eso, que has creído, van a ir tribulaciones, problemas, y tal vez, aún la vida tengas que dar, como publicar, porque era, pastor de la iglesia, de Esmirna, que era uno de los padres apostólicos, que fue discípulo de Juan, él dio su vida, por la fe, por no adorar al César, ¿sí? Entonces, tal vez ustedes pierdan, pero, ¿sabes?, pierdan su vida, pero permanece fiel, a lo que has creído, fiel a Cristo, fiel a su palabra, y vamos a ver, nuestro tercer punto, que es, la recompensa, sé fiel hasta la muerte, y yo, te daré, la corona, de vida, sabemos que la vida, no la tenemos, por lo que nosotros hagamos, nosotros la tenemos, por cuanto nos unimos a Cristo, y creemos en Cristo, se nos es imputada justicia, y la vida eterna también, pero les dice aquí, sé fiel, porque vas a padecer, y sabes una cosa, el galardón, que te voy a dar, es la corona, de vida, el término corona, al que se refería, en este momento, era la vida eterna, y los, la gente de Esmirna, estaban acostumbrados, ellos sabían, que era una corona, ellos, ellos sabían, que cuando había competencias, a la gente que ganaba, les ponían, una corona, unos laureles, entonces, les decía, esa corona, yo te la voy a dar, pero una corona, que va a perecer, que va a ser reconocida, por este mundo, una corona, una vida eterna, corona de vida eterna, la vida eterna, con Cristo, Jesús, en la eternidad, eso es lo que decía, el resultado, de guardar, de permanecer, en esa fe, de soportar la prueba, de soportar la angustia, era la vida eterna, la corona, de vida eterna, la gente de Esmirna, sabía, tenía claro, este concepto, porque había, había unos edificios, ahí, en Esmirna, así que, en el monte, que le llamaban, el monte de pagos, que le llamaban, la corona de Esmirna, ¿sí? Entonces, les decía, mira, yo no te voy a dar, esto que va a perecer, sino te voy a dar, algo que va a permanecer, que va a permanecer, para vida eterna, y es, la vida, en Cristo, y la vida, en mí, ¿sí? Y también dice, en el versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias, el que venciere, no sufrirá daño, de la muerte, segunda, o sea, les decía, escucha, pon atención, valora, no nada más, que te entre por un oído, y te salga por el otro, lo que está diciendo, a la gente de Esmirna, yo quiero que valores, que analices, lo que vas a padecer, escucha, valóralo, porque yo, yo te voy, yo voy a hacer que tú no sufras daño, en la segunda muerte, ¿sí? El que tenga oídos para oír, oiga, reflexiona, analiza la palabra de Dios, analiza el mensaje que Dios te está dando, analiza lo que Dios está poniendo delante de ti, ¿sí? de que analizaran, dice, no sufrirás daño, en la segunda muerte, ¿qué es, la segunda muerte? La segunda muerte, es, cuando nosotros, cuando la gente peca, está separada, Dios es una muerte espiritual, pero cuando llega la muerte, la muerte física, ahí vamos a pasar, a vida eterna, o a muerte eterna, esa muerte eterna, es la segunda muerte, dice, no sufrirás daño, porque en Cristo, somos más que vencedores, pero solo en él, como comentaba en un principio, en Romanos 8, 37, dice la escritura, antes que todas las cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel, que nos amó, o sea, los recursos, para vencer la prueba, para vencer la adversidad, están a través, de lo que Cristo Jesús nos da, ¿sí? Porque, en Efesios, nos dice que nos da, la armadura, para poder vencer la adversidad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esas herramientas, para poder vencer, la adversidad, ¿sí? Podemos entender, que va a haber adversidad, y que van a haber problemas, pero, las herramientas, para defendernos, en ese momento de prueba, es a través, y por medio, de lo que Dios, nos da, ¿sí? ¿Cómo podemos, concluir, este sermón, el primero, y el postrero, igual, te dice a ti, no temas, porque yo soy tu Dios, yo sé que vas a padecer, yo sé que vas a estar, en situaciones difíciles, adversas, y yo conozco, lo que estás viviendo, yo sé, lo que estás pasando, así como supe, lo que es Mirna, estaba pasando, también sé, lo que tú, estás viviendo, y sé lo que estás padeciendo, y sé tus tristezas, y tus angustias, pero no temas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, yo conozco, cada detalle, de tus necesidades, no temas, en nada, de lo que vas a padecer, vas a ser probado, porque es necesario, que todos los cristianos, sean los probados, pero no te dice, ser fiel, hoy en día, tal vez, ya no tenemos, que dar la vida, ¿verdad? Pero te dice, ser fiel, problemas familiares, problemas en escuela, angustias, te dice Dios, sé fiel, el que tenga oído, para oír, oiga, reflexionemos, analicemos, que cuando venga, la situación difícil, cuando venga la adversidad, podamos decir, Señor, tú me dijiste esto, tú me advertiste, que va a pasar, por eso, pero me dijiste también, que tú estarás conmigo, vamos a orar, Padre, queremos darte gracias, Señor, porque eres bueno, porque en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, ahí está tu mano, porque no duerme el que cuida al remanente, Señor, porque no duermes tú, para cuidar a tu pueblo, a tu iglesia, y Padre, queremos ser hallados fieles, queremos permanecer, Señor, cuando venga la prueba, cuando venga la angustia, Señor, queremos confiar en ti, creer en ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios, Señor, y que tú vas a estar ahí, que eres el primero y el postrero, que vas a estar en cada momento, en cada prueba, en cada situación difícil, gracias por ser nuestro Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Guau, que gran lección, cuantos de nosotros no sabemos qué es, atravesar por dificultades, ¿verdad? Cuantos de nosotros no sabemos qué es, ir por lugares difíciles, y pensar que Dios nos ha olvidado, que esto debe haber claramente, nos dicen, ¿sí? Yo sé, yo sé lo que se nos pasa, vamos a, por ejemplo, si te llegamos a cantar nuestro último canto de esta, esta noche, alabando a nuestro único Dios, que se merece toda la adoración, ¿no se trata esto? ¿no se trata esto? En cristianismo se trata de un Dios, que merece toda, toda la adoración, todos juntos cantamos este canto. Dios, el único creador, autor de esa nación, creyó la ley del esplendor, formó la ley de la creación, los ángeles me adorarán, formó estrellas y mi mar, formó la arena del mar, y siempre todo vive en el mar, él es rey por siempre, él es rey por siempre, él es rey por siempre, nuestra fuerza, él es nuestra protección. con poder y autoridad perfecto soberano Dios el impuntable gran lo soy reinos van y reinos caen eres fiel en su voluntad eres rey por siempre eres rey por siempre y por siempre reinará que estén en mente de lo que estamos a punto de cantar y cierra con diálogo por nosotros en años no se encarnó y un traidor lo entregó el beso de nuestra maldad atravesó al rey de más levantado en una cruz crucificado fue Jesús fue enterrado y durmió pero Dios me levantó para reinar por siempre eres rey por siempre y por siempre reinará el eterno Dios de paz que coronamos en verdad los benditos cantarán santos al sol nuestro el gozo de la eternidad la fe se lo verá real y todo el cielo cantará al hombre que es igual eres rey de reyes eres rey de reyes y por siempre reinará eres rey de reyes eres rey de reyes y por siempre reinará ¡Gracias! Bueno, vamos a hablar por las ofrendas, hermanos, para darle gloria y honra a Dios, que nos da día a día. Señor, te damos gracias por tu grandeza, por tu poder, Señor. Venimos con mi iglesia, con su solo cuerpo, Señor, a darte honra y gloria, Señor. Sabemos que tú, en las diferentes dificultades que atravesamos, Señor, estás con nosotros. Gracias, Padre, te damos por que siempre vas delante de nosotros en cualquier situación. Damos, Señor, toda la honra y toda la promesión. Reciba las ofrendas que te damos, Señor, en forma voluntaria, para poder seguir expandiendo tu palabra, Señor. Sigamos creciendo en tu obra, Señor, y bendecir, Señor, a las personas que se siguen añadiendo a la iglesia. Gracias, Padre, te damos por recibirles en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Primera Timoteo 1.7, todos juntos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea amor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok hermanos, estamos despedidos, dan los dos mensajes. El jueves, recordarles que ya acabaron las clases que teníamos de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y el domingo es normal, las dos celebraciones en la mañana y a las 5 de la tarde. Nos vemos y Dios los bendiga.